Y en el capítulo deportivo les contamos que el club baloncesto Manilva ya empieza a preparar la nueva temporada. De hecho, la próxima semana empieza ya a perfilar lo que serán las plantillas que llevarán el nombre de nuestra localidad por toda la provincia. El club deportivo Manilva Basket Base ya se prepara para el inicio de la temporada 2017-2018. La entidad presidida por Rafael Mena iniciará las pruebas de captación y entrenamientos para los jugadores que compondrán las plantillas de las diferentes categorías, tanto en los equipos federados como de liga educativa. Este llamamiento a los jóvenes de la localidad se hace también extensivo a los chicos y chicas de la comarca Estepona, Casares o Campo de Gibraltar que deseen formar parte de este nuevo y ambicioso proyecto. Desde el club se informa también que una temporada más se contará con el coordinador deportivo y entrenador Javier Montañez, además de dos nuevos técnicos de la casa. Para obtener mayor información pueden contactar con el club deportivo Manilva Basket Base a través de su página de Facebook o por teléfono llamando al 605-013-862. En los próximos días se dará a conocer los horarios de los primeros entrenamientos.